caminando con jesús 23 de septiembre dio todo lo que poseía esta escena es la representación de tantos pobres que saben compartir todo lo que tienen en verdad os digo que esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir ver mateo 12 43 como la humilde viuda que pasa inadvertida así tiene que ser tu vida y no como los fariseos que obran para ser vistos que distinto nivel de generosidad y de amor lo que pesa no es lo que ofreces sino el amor que pones en tu ofrenda y servicio si tú das todo lo que tienes de ti mismo como la escena de la pobre viuda tu donación se convierte en una gran riqueza donde la generosidad y el amor son lo que prima da sin medida da sin mirar y querer ser reconocido comparte con los necesitados no te dejes vencer por el egoísmo y la comodidad actúas como esta viejecita sabes darte sin esperar nada a cambio llenas de amor tu entrega te das sin reservas a dios y a los demás la escena de esta pobre viuda te muestra uno de los valores importantes en tu vida personal la entrega debes cuidarla supervisarla y sobre todo mejorarla hoy señor quiero analizar contigo mi entrega mi generosidad y mi forma de darme a ti y a los demás mi compromiso de donación quiero hacerlo presente y muy vivo en mi vida me alegra oír de ti en mi vida la alabanza que hiciste a esta pobre viuda dame un corazón generoso